Orlando Montiel es el experto en finanzas y economista del programa La Ley. Es quien nos enseña cómo cuidar y administrar mejor nuestro dinero. Montiel nació y creció en Caracas, Venezuela. A los 17 años se trasladó a Boston, Massachusetts, para estudiar finanzas. Dos años más tarde llega a Miami para culminar sus estudios en la Universidad Internacional de la Florida, graduándose con honores en Administración de Negocios y Finanzas. Orlando es el esposo de mi hija más pequeña. Lo queremos como si fuera uno más de la familia. Siempre lo hemos querido, como todos los demás yernos que tengo, que son cubanos. Al culminar sus estudios universitarios, Orlando Montiel comenzó una larga y exitosa carrera profesional como asesor financiero en importantes compañías. Una de ellas fue Bank of America, donde trabajó por seis años como manager del Departamento Internacional. Luego de diez años de éxitos como asesor financiero en Corporate America, Orlando Montiel decide crear sus propias firmas. Ioxus Financial, Ioxus Properties de Montiel Organization y PazEconomica.com. Todo es cash. No hay ninguna tarjeta de crédito. Todos lo compramos de verdad es cash. Todo, todo es cash. No se usa tarjeta de crédito. Y para decir algo, es totalmente opuesto a lo que dicen que es tacaño. Él no es para nada. Él invita siempre. Conmigo tiene detalles. Compra siempre algo. Siempre me trae flor. Siempre es con la familia, compra cosas. Salimos a comer. Mi esposo es el primero que quiere pagar. Entre sus pasiones está el béisbol, deporte que practica desde pequeño, el golf y montar bicicleta. Pero quizás lo que más disfruta es estar en familia con su esposa Denise y sus dos hijos Orlando Antonio de un año y Liana de tan solo seis meses. Me paró en un semáforo, en una luz, y me paró y me dice, para que me baje la ventana, bajé la ventana y le dije, te conozco. Y dice, no, pero es que tú eres muy bella, te quiero conocer. Bueno, le di mi celular, atrevida yo, me le di mi celular y saliendo de la luz, pasando la luz, me llama. Y esa misma noche salimos y desde ese día hasta ahora, casada con niños y todo. Orlando desde el principio nos cayó bien a todos, supo querernos, es muy familiar. Lo que más me gusta de él es que es muy familiar. De verdad, todo es de la familia. De salir, nada, le gusta estar con los niños, conmigo en la casa. Lo que a él le encanta hacer, la cosa favorita que le gusta hacer es estar en la casa conmigo y con los niños. Como esposo primero es maravilloso. Como padre es excepcional, de verdad. Él, los niños llegan, cuando llega a la casa, trabaja todo el día y cuando llega, antes de ir a la ley, muy tarde, que me deja ahí sola en la casa, con los niños. Él juega con los niños, pelota, carga a la niña, los baña, le da la comida para que yo descanse. De verdad que es un padre buenísimo. En los últimos cuatro años, Montiel ha impartido más de 100 seminarios, talleres y presentaciones para enseñar cómo mejorar la productividad profesional y estabilidad financiera de sus clientes. Bienvenidos a nuestro segmento Paz Económica. Actualmente conduce el segmento Paz Económica en el show de Telemundo Buenos Días y Levántate, show matutino nacional en Telemundo NBC, donde guía y responde las preguntas de los televidentes sobre cómo mejorar las finanzas personales. Además, colabora regularmente en el programa María Elvira Live con el segmento La Paz Económica entra por el bolsillo. Su enfoque principal, sobre todo en esta época de crisis económico mundial, es cómo ayudar a la comunidad hispana a eliminar la mentalidad del pobre, a educarlos sobre los mitos del buen crédito y enseñarlos cómo alcanzar la tan deseada paz económica.